Indignantes imágenes que muestran como integrantes de la delincuencia obligan con golpes y amenazas a transportistas de Acapulco, Guerrero, a trabajar bajo sus órdenes. Un ojo y medio había más violento círculo en redes sociales. Esta vez los extorsionadores golpean a un joven una y otra vez. Primero se ve un poco... Eh, caray. No se veía. Bueno, ahí no se ve tan... Patadas en las espinillas de su cuerpo y en su rostro que apenas alcanza con un hombre. Si después de ver estas imágenes, las y los gobiernicolas, le dicen que se exagera y no pasa nada, entonces no sabemos en qué país viven y hasta dónde quieren. La que vieron a mí así en 2013. Acá me calen. ¿Me acuerdan? ¿Me acuerdan? Ah, sí. Por ahí, por ahí. Eso es lo que yo quería ver. ¿A quién se van a poner a reportar, hijo de puta madre? No, no. ¿Oíste? No quiero reportar. Escúchame, escúchame, ven, ni baje las manos. Baje las manos, porque se las feo y ya no va a recargar. No sé por qué no lo dice. No sé por qué no lo dice. Se pone... Sí, tú necia. Nuestra compañera Monse Quintana... ¡Oh, muchachas! Ay, me ha dicho que estas mujeres, pero son como cachorras, al policero que no les hace, en ese caso, en el servicio social, ahí se está yendo la señal. ¿Qué te han contado? Muy buenas noches. O sea, que era lo que yo quería ver, Perú. Muy buenas noches, Mara Yonue. Así es, las saludo desde la salida del paradero. ¡Echalero de la chuchue! Nosotros podemos estar de acuerdo en que estas imágenes en donde vemos a presuntos extorsionadores golpear terriblemente a estos transportistas en Acapulco son de terror de miedo. Y es por eso que hoy me tomé el tiempo para hablar con microbuseros y taxistas, para preguntarles un poco de qué provocaron estas imágenes en ellos y si han vivido situaciones similares. Y esto fue lo que me compartieron. Buen punto, muchacha, buen punto. ¿Le provocó a mí? Pues sí, coraje. No, hombre, sí, sí. Tenemos unos clanes que se dedican a eso. ¡Ay, ay, ay! Nada más coraje. Porque si nos llega a pasar aquí a un parecido... Mire la vida a él de manera... ...hulgada. En el sentido anímico. Es coraje hacia ese tipo de personas porque fuera para su familia, pues llévatelo, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? O para algo de bien. Parece que sí. No es para el vicio. No le ha tocado vivir nada similares. Pues nada más lo que es asaltos, pero ya sabes que en realidad ahora sí que asaltan. Y las balas salen caras, cuando va uno a asaltar y quiere la gente ver balazos, escuchar balazos. Y no, no, está todo tan caro. Ya ve, ya ve. Bueno, Daniel Juventino Rivera Soto, su abogado Rivera Soto, acá de Mexicali. ¿Por qué? Por vivir, no hombre, guante, estás en el llano, estás en el llano, por ir al baño, por tomar agua. Y si tomas agua y se te quita la sed, también por si se te quita la sed. ¡Oh!